Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió Yo soy todo tuyo, me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió Yo soy todo el fuego en tus ojos Me hizo enamorarme más Y quemó los otros amores Quemó los otros amores Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió Hoy yo soy todo tuyo Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió Por siempre yo soy todo tuyo Me acerqué, permanecí y tu mirada me consumió Yo soy todo tuyo Yo soy todo tuyo Yo soy todo tuyo Quemó los otros amores Quemó los otros Quemó los otros amores Quemó los otros amores Quemó los otros amores Quemó los otros amores Quemó, 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 quemó Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía aquí hay hambre Todavía aquí hay leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Yo todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar El fuego en tus ojos Y el fuego en tus ojos Me hizo Y quemó Los otros amores Quemó Con todo tu corazón vamos Todavía, todavía, todavía Yo todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Jesús Todavía tengo hambre Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Yo todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Nos hacemos responsables La llama no se apagará Nos hacemos responsables La llama no se apagará Como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego Como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero Y nos hacemos responsables Y la llama no se apagará Nos hacemos responsables La llama no se apagará Declaramos Como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Sí, Señor, escúchanos Quiero tu fuego Escúchanos Como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero Quiero tu fuego Quiero tu fuego Como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Quiero tu fuego Quiero tu fuego